Venezuela continúa siendo el principal tema en nuestra región. Hoy, por ejemplo, en Colombia, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cancillería citó a una reunión a los seis expresidentes que están vivos para conversar sobre la crisis política y social que se vive en Venezuela. Cuatro exmandatarios declinaron la invitación y solamente asistieron Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Juan Camilo Blanco tiene información. Juan Camilo. Y, Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Fue una reunión de aproximadamente dos horas. Estuvieron presentes los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Los ausentes Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y César Gaviria. Estos expresidentes y Andrés Pastrana también faltó a esta reunión. Estos expresidentes se comunicaron, algunos de ellos, con el canciller para darle a conocer su punto de vista con respecto a la situación de Venezuela. Y, pues, obviamente, ya fueron invitados para la próxima semana, dice el canciller, que esperan se reúnan con el presidente Gustavo Petro en esa Comisión de Relaciones Internacionales. Y esta vez sí es consultiva. Espera poder escucharlos ahí. ¿Qué ha dicho también el canciller Luis Gilberto Murillo? Que en esta reunión participaron, por ejemplo, algunos excancilleres y también la Comisión Segunda del Senado, que tiene que ver con las relaciones exteriores del país. Ahí les propusieron y les expusieron también cuál ha sido el paso a paso por parte del gobierno nacional, cómo han venido trabajando con Brasil para buscar una salida política de la situación de Venezuela. Pero escuchemos lo que dijo el canciller. El presidente Uribe, quien manifestó sus posiciones frente a los asuntos de Venezuela, y también hablamos sobre temas asociados a Nicaragua, donde el expresidente coincidió, por ejemplo, en que es importante que Colombia ayude a la solución política en Venezuela. En Venezuela tenemos obviamente algunas diferencias, pero fue una charla muy cordial. Igualmente con el señor expresidente Pastrana y hablamos también con el señor expresidente Iván Duque sobre estos mismos temas. Respetamos sus posiciones, valoramos las opiniones y recomendaciones que nos dieron, aunque no coincidamos con todas. Mire, por su parte, el ex canciller Julio Londoño y el presidente de la Comisión Segunda del Senado dijeron que es necesario que haya un comunicado conjunto de Estado, no de gobierno, y que represente los valores y los intereses de todo el país en temas relacionados con la comunidad internacional. Por parte de los congresistas, algunos expusieron que es necesario que haya presencia, por ejemplo, de organismos multilaterales como la ONU y que algunos de ellos no están de acuerdo en la propuesta del presidente Gustavo Petro en un gobierno alterno que tenga que ver obviamente con personas del oficialismo y de la oposición. Con un espíritu fundamental de que la política internacional es una política de Estado y que interesa a todos los colombianos y así hay que llevarla en adelante. En conclusión, podemos decir que la posición de Colombia tiene que definirse en los próximos días. La próxima semana se tiene que resolver la legitimidad de las actas en Venezuela por calendario electoral en Venezuela y, por supuesto, Colombia debe fijar una posición frente al respeto por la democracia. Con respecto a este tema, lo que dice la Casa de Nariño es que aún siguen trabajando en ese comunicado final y que han tenido comunicación constante con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, para ver cuál va a ser entonces la propuesta final que tendrán ambos gobiernos. Se espera que la próxima semana, entonces, como lo decíamos, se reúna el presidente Gustavo Petro con esta comisión asesora. Por ahora está la información desde el centro de la capital colombiana. Ustedes tienen mucho más Juan Camilo Blanco, NTN24.